Tenemos un llamado a la solidaridad ya que un amigo, un vecino de la comarca, un fotógrafo de la ciudad cumpliendo tareas, trabajando durante el fin de semana en un evento que tuvo lugar en Citrajur allí de alguna forma se extravió una valija que contenía mucho material con el cual él trabaja repito, esto ocurrió durante el fin de semana, ayer vi una fiesta en Citrajur donde el hombre que se dedica a esta tarea estuvo cumpliendo con su labor durante varias horas y lo cierto es que cuando comenzó a abordar sus elementos y buscó precisamente este maletín en el cual contenía varias cosas más se encontró con que no estaba en el lugar que lo había dejado de acuerdo a lo que relató, en el interior de esta valija había, entre otras cosas, 3 flashes Nikon 4 baterías EN-R15, un cable SC-17 con barra, 3 radioenlaces, entre otras cosas repito, todos estos elementos son indispensables para que el hombre pueda cumplir con su trabajo del cual vive claro está, así que si alguno quizás en un descuido se la llevó del lugar bueno, hay un teléfono de contacto para que ustedes puedan llamarlo al 2920-5364-60, repito, si alguien por error se la llevó y no sabe cómo ubicarlo, llámelo al 2920-5364-60 repito, son elementos indispensables para que pueda seguir cumpliendo con su tarea que es nada más y nada menos seguir cumpliendo con su trabajo desde ya agradecemos a quien pueda aportar datos y o acercar la valija a su legítimo dueño